¡Creo que soy animal! ¡Hola Himers! Estamos aquí en otro video y bueno, pues... No sé si saben que el regalo de ellos de hoy son calcetines. Bueno, investigando un poco más con la ayuda de mi amigo Tais Doll Bueno, estaba haciendo la publicación de Animal Jam Al investigar ¿Sí ven que aquí favorecen los calcetines negros? Bueno Aquí Aquí dice ¿De verdad podemos conseguir los calcetines negros? Y abajo Animal Jam pone Sí puede, sus posibilidades de tenerlos son más bajas, pero posibles, buena suerte O sea que es posible obtener los calcetines negros Para no estar gastando y haciendo tantas cuentas y haciendo tantas cuentas para conseguirlo En vez de darle a conservar el regalo Solo abrimos y damos reiniciar a la página Y así hasta que nos salgan Obviamente va a ser súper difícil Obviamente va a ser súper difícil conseguirlo Pero déjenme saber si ustedes conocen a alguien que le haya salido o si ustedes lo intentaron y les han salido Bueno y más eso es todo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!